... Pues de nuevo aquí con todos vosotros en este caso desde el Mirador de Onda Cádiz Televisión... ...un programa en directo que trata de acercarles temas de actualidad... ...de cómo es en este caso el medio ambiente, el entorno que tiene que estar limpio, saludable... ...en una época en verano donde se triplican las poblaciones en muchísimas ciudades del litoral... ...como es el caso de Cádiz Capital, ciudades como Chiclana, Barbate, Conil, Véjer de la Frontera... ...que también ha superado ya los límites de población en verano... ...y todo ese litoral de playa costero que tenemos se ve bastante afectado por basura... ...es triste decirlo pero según los datos pues son datos de ecologistas en acción... ...por ejemplo en cinco recogidas de basuras en cinco playas diferentes de España... ...pues se han recogido media tonelada de basura, solo en cinco playas... ...más de mil kilos de basura recogidos en el entorno de costero de Doñana... ...unos 40 restos de basura por cada 10 metros de playa que es bastante... ...y el 71% de los residuos encontrados en las playas españolas son plásticos... ...y como decimos se triplica la población en ciudades como Cádiz, Chiclana, Conil, Barbate... ...Chipillona, Rotas, Sanlúcar de Barrameda, el puerto de Santa María... ...bueno aquí vamos a hablar de recogida de basura de forma voluntaria... ...pero que no es más, no es un trabajo sino que es un símbolo, una forma de hacer una labor social... ...pero también de reivindicar que las playas y el litoral costero debe estar limpio... ...y es cosa de nosotros, depende mucho de nosotros, de los ciudadanos... ...de los turistas que vienen a pasar sus mejores días a nuestras playas... ...es el objetivo y la razón de ser de Zero Waste, un grupo ecologista sin ánimo de lucro... ...un grupo de personas que aman la naturaleza, que quieren cuidar nuestro planeta... ...que es nuestro primer hogar, nuestra casa, que es donde vivimos todos... ...y que realiza estas limpiezas en las playas, pues para... ...lo anuncian en redes sociales, de hecho esta tarde a las 7 vamos a poder acudir... ...quienes quieran pues a participar de esta actividad, porque de lo que se trata... ...es demostrar lo que está ocurriendo realmente, algo que muchas veces está oculto... ...y que hay que sacarlo a la luz, nunca mejor dicho, y hacer visible... ...este problema que tenemos. Bueno, hoy está con nosotros Menchu Vallejo, que ya estuvo aquí en calidad de artista... ...podríamos decir, ella es profesora de música del Colegio San Vicente de Paul... ...pero es una de las voluntarias de este grupo, además lleva las redes sociales... ...y viene muy bien acompañada, de Enrique Herrero, Quique Bolsitas... ...bastante conocido ya en toda España, por su gran labor también... ...esa labor social de recogida y de limpieza que realizas, algo que se hace desde el corazón... ...gracias a los dos y buenos días. Muchas gracias, Ravel. Muchas gracias, Ravel. Bueno, hemos contextualizado la situación que es invisible para muchos... ...desgraciadamente, pero que está ocurriendo. Exacto, lo has explicado genial, o sea, la introducción ha sido el resumen perfecto... ...de lo que hace Zero Waste, por ejemplo, o Quique, lo que nos interesa a nosotros es... ...sobre todo, concienciar, ¿no? La situación, hombre, es complicada, el gesto de la colilla es muy usual... ...la gente no termina de darse cuenta y para eso estamos nosotros. Realmente, lo hablábamos nosotros en los grupos y tal, nuestra labor no es limpiar la playa... ...porque para eso, como hemos hablado, está el ayuntamiento, los equipos de limpieza... ...pero si nosotros podemos aportar nuestro granito de arena es haciendo conciencia en la gente... ...publicando en redes lo que vemos, llamándonos, haciendo este llamamiento para que vayamos a recoger... ...y que vaya calando poquito a poco. Pues sí, bueno, tú participas en esta, no es una asociación, es un grupo porque te diste motivada, ¿no? Lo mismo ocurre con Enrique, Enrique, que además ese sobrenombre que tienes, Quique Bolsita, que te conocen... ...hasta cuando te paran por la carretera, eres bastante conocido y bueno, es un orgullo ser famoso por esto, ¿no? La verdad es que sí, nunca pensé que por recoger basura, que es algo que puede hacer cualquiera... ...pero que no todo el mundo lo hace, pues me fueran a dar premios que ya hemos recogido, llevamos uno por año... ...desde el 20, 21, 22, que te reconozcan por eso, ¿no? Pero bueno, al final la motivación sale interna, ¿no? Porque lo que ves no te gusta y dices, ¿yo puedo hacer algo? Pues sí, tengo dos manos, tengo energía y quiero dejarle un buen ejemplo a mis hijos, ¿no? Y una huella bonita. Y empezó todo eso con una bolsa y llevamos unas 100 toneladas de residuos recogidas en toda España. Madre mía. O sea que se pueden hacer las cosas, yo creo que es momento de pasar a la acción, de traspasar esa queja, ¿no? Que la queja lo que hace es debilitarnos y hacer la acción, que la acción te reconforta y conoces mucha gente. Es maravilloso. El martes estuvimos en el Puerto Santa María y sales con un chute y esta tarde, pues, es muy bonito. O sea, aunque recogemos residuos, pero la energía que creamos es preciosa. Enrique, tú dedicas a, eres profesor de Educación Física, compaginar el trabajo con esta acción es posible. Mucha gente joven dice, no es que yo trabajo, no me da tiempo. Muchas veces la labor de voluntariado se deja para personas que están jubiladas, que no trabajan, para jóvenes estudiantes, pero no se puede hacer. Sí, hay personas que buscan excusas y personas que encuentran motivos. O sea, tiempo siempre hay. Ya depende de la motivación de cada uno. A nuestra limpieza ha venido gente con discapacidad, con 99 años, con una barriga enorme. Entonces, al final es que encuentres el motivo y no que busques la excusa. Yo soy de los que me organizo eso muy bien el tiempo, le madrugar mucho. Por la mañana me pongo el traje de profesor y luego la tarde es quique bolsita. Pero sí, se puede hacer, se puede hacer. ¿A quién llamáis a participar en esta recogida, Menchu? Porque, claro, se está muy bien en la playa tomando el sol, pasándolo un buen rato. Y sobre todo, un mensaje claro. Cualquier cosa que hagamos, por pequeño gesto que sea, una colilla, las caras de pipa, que todo eso se va acumulando. Exacto. A ver, llamamos a todo el que quiera venir. O sea, todo el mundo está invitado, va a venir gente de fuera, no solo va a venir de Cádiz. Entonces, invitamos a quien tenga esa motivación y quiera ayudar. Pero, claro, también, aunque no vengan hoy, porque no puedan o porque, no sé, tengan otros planes, ¿no? El hecho de ir paseando por la playa, que yo eso lo veo mucho, no sé si aquí qué le pasa, de ir paseando por la playa y pasar por encima de un plástico, a mí eso me duele. Yo estoy tumbada también porque disfruto de mi playa, que por eso también me gusta recogerla, porque adoro Cádiz, quiero mucho a Cádiz y me da mucha pena verla así muchas veces. Entonces, eso de ver a alguien pasando por encima de plásticos, en tu playa también, aunque no vengas hoy a recogida, que yo animo a todo el mundo que venga, pero si no, pues en tu rato, en tu paseo, recoge lo que te encuentres, no pases por encima. De hecho, tenemos el nombre junto con Jesús, guía oficial de Cádiz, que es un cielo. Nuestro eslogan cuando nos juntamos es cuida Cádiz, cuida el lugar donde eres feliz. Es muy fácil, lo que dice ella, incluso estás sentada con tus niños o tal, pues recoge tu metrito cuadrado, si ves que alguien lo hace mal, ¿sabes? No te tienes por qué unirse esta tarde, si no puedes, incluso si estás mal de la rodilla, de la espalda, ven y echas fotos, reparte material, se puede hacer muchas cosas. Que hay muchas formas de ayudar, que no solo es venir a recogida, ¿no? Pues que no puedo ir, buscar excusas, que no puedo ir, tengo mucho trabajo, bueno. Pero en tu día a día seguro que puedes hacer muchas cosas, incluso en casa, ahorrar agua, o sea, es que no todo es venir a recoger. Sí, porque claro, la importancia de Zero Waste, os centráis en esta actividad que es la más visible, pero que aquí estáis enfocadas en muchísimas cosas, ¿no? Claro, todos los problemas, por ejemplo, no sé, hay algún problema en caditanos que ven algo, nos etiquetan a nosotros y nosotros lo que hacemos es darle voz a ese problema. Intentar ayudar para que eso se solucione, sea cual sea. O sea, que no solo es porque haya colillas que hay muchísimas en las calles o en la playa, sino cualquier cosa que, ¿no? Que si algo está sucio, que si, pues nosotros estamos ahí para darle voz a eso. Enrique, la mayor problemática que tenemos es los plásticos. Y las colillas. Y las colillas también, porque hemos visto imágenes que son como kilos, digo yo, no sé si llegarán los kilos cuando recogéis, pero... Sí, es verdad que los plásticos... Ingerimos el tamaño de una tarjeta de crédito, unos 5 gramos de plástico semanal, sin darnos cuenta, cada vez que bebemos de botellas de plástico, las ensaladas que compramos que vienen en plástico, el plástico ya está afectando a la salud de las personas, antes lo hacíamos a lo mejor por las tortugas, los delfines, pero ya es una cuestión de salud. Y hay mucho plástico en los océanos porque hay mucho plástico en los ríos, los ríos son autopistas de plástico, cualquier arroyo... Al final es el ser humano el que crea el problema y es el ser humano el que tiene la solución. Y hay muchos plásticos en los océanos y cada vez que hay un temporal, los océanos vomitan lo que tiene dentro. Pero las colillas es el residuo más numeroso, cada minuto se tiran 8 millones de colillas al suelo, cada minuto 8 millones en todo el mundo. Una sustancia muy pequeñita que tiene 200 sustancias químicas, ¿vale? Y bueno, contamina 50 litros de agua, la colilla es un problemón, pero no acaba de calar en la población. Bueno, es que no se habla de esto, ¿eh? No se habla. Es verdad que se habla mucho de los plásticos, de otro tipo de residuos, pero la colilla, que es tan pequeñita que pasa como desapercibido, pero no. Sí, y también la huella de carbono, el desplazarse en coche absurdamente, eso está causando graves problemas. Compramos cosas que no necesitamos, que vienen de barcos, la huella de carbono, el calentamiento, lo estamos viendo. Y al final son los tres grandes problemas, al menos a mi modo de ver, plásticos, colillas y CO2. Eso es un poco lo que tenemos... Totalmente. Bueno, cuando vemos imágenes nos encanta poner imágenes de esas playas que tenemos en Cádiz Capital, también en el litoral gaditano, esas vistas aéreas de unas playas que están limpias, completamente vacías. Suele ser esa imagen, sobre todo en invierno, porque claro, en verano está todo lleno de gente, masificado. Hay que hacer una llamada de atención también a las personas que vienen de fuera. Muchas veces nos sentimos pequeñitos porque decimos, ¿cómo podemos alzar nuestra voz y que todo el mundo oiga y se lo tome en serio? Lo que hablábamos antes, cuida el lugar donde eres feliz. Si vienes a Cádiz a disfrutar, a nadie se le ocurriría maltratar el sitio donde voy de vacaciones, al sitio donde voy a ser feliz, donde descanso, donde doy a lo mejor incluso el primer beso del verano. Muchas cosas, que tú estás en la playa, en la arena y eres feliz, cuida el lugar donde eres feliz. Es muy fácil, no te pedimos que limpies, pero no ensucies. Entonces, esa frase va calando poquito a poco. Sí, a mí me encanta. Yo se la tomo prestada siempre que puedo porque es tuya. Es fácil. Y me encanta, ¿no? Y pienso en Cádiz, lo feliz que somos aquí, bueno, lo felices que somos aquí, la gente que viene a disfrutar de las vacaciones, vamos a cuida Cádiz, que además es preciosa. O sea, tanto el centro que has contigo, la playa, o sea, que no solo por la naturaleza, sino que las colillas que se tiran en el centro y tenemos vídeos que lo demuestran, caen por las alcantarillas y acaban en el mar. Y luego, nosotros somos ese complemento de la administración, no es fácil, ¿eh? O sea, yo no me encuentro con alcaldes de muchos sitios de España que la basura es un problemón y necesitan de la colaboración ciudadana, necesitan de las asociaciones. Se invierte mucho dinero público en limpiar, pero no es suficiente y es que no puedes invertir tanto dinero público. La ciudadanía tiene que colaborar. Ser responsable. Hablamos también de las mascotas, ¿no? De cuando vamos con las mascotas también, el uso responsable a la hora de las defecaciones de las mascotas, hablamos de eso, de las colillas, de tirar cualquier papel que no nos sirve y no miramos hacia otro lado y no tenemos en cuenta nada. Es que convivimos con personas. Exacto. Es un poco cuestión de educación, ¿no? Sí, la base de todo es la educación. No tiene la culpa, ¿no? O sea, que al final la base es la educación y que la persona educada diga, bueno, mira, mi perro, lo que sea, pero yo voy a limpiar por donde le ha pasado. Bueno, es que personas que fumen y guarden su colilla, yo he visto una. Muy poca. Nunca la he visto. Muy poca. Sí, algunas hay. Algunas hay, pero ya te digo, muy pocas. Y hay formas. O sea, hay sitios donde guardarlas, los conitos en la playa, te las llevas en una lata, en fin. Es educación. Porque en otros países, Finlandia, Japón, tienen un sistema educativo sólido, potente. Entonces, claro, ese problema no lo tienen. ¿Vale? ¿Qué nos ocurre en España? Pues desde que tenemos democracia, nosotros que somos docentes, hemos soportado ocho leyes educativas. Eso no da estabilidad. Muchos cambios. Entonces, si hubiera una asignatura sobre civismo, sobre que los chicos aprendan que es la huella hídrica, que yo tengo camisetas y no necesito más camisetas, porque una camiseta conlleva ocho mil litros de agua. Entonces, faltan tantos conocimientos que impartir en las escuelas, que no se dan. Y esa base sólida de la familia, que al final, una sociedad que no está educada es una sociedad donde matan a mujeres, donde no se cuida el medio ambiente. Entonces, yo creo que la base de todo es la educación. Totalmente de acuerdo. Nosotros, mira, tenemos la suerte de que somos además profes y todo esto es el ejemplo que le intentamos dar a los niños. Yo, por lo menos en mi cole... Pero depende de la suerte que tengan los chicos. Pues me ha tocado este año, Menchu, me ha tocado, ¿sabes? Sí, porque claro, también tendría que ser todo el profesorado y personal docente que tuviera esta conciencia, que me imagino que sí, que me domina, pero claro, es que habría que dedicar una asignatura específica para estas cuestiones. Totalmente. Hay movimientos y cosas, ¿no? Sí, pero son programas, planes, cosas aisladas que cada centro lo pide, a lo mejor un centro lo tiene y otro no, entonces, esto es algo que todos los andaluces, todas las andaluces, todas las andaluzas deberían tenerlo, ¿no? Que el centro tal lo ha pedido y tiene el plan de aldea, de formación. Nosotros estamos con el plan de medio ambiente intentando llevarlo a cabo, pero claro, es cuestión de estar ahí con los niños, venga esto, y ves que desde las casas todavía genera muchos residuos, no tienen esa conciencia. Y luego los patios de los recreos, que a mí me llaman de todos los coles e institutos, es que el patio queda... Eso es un problema también, ¿eh? Sí, hay que darlo... En nuestro centro ya no nos pasa porque llevamos haciendo un trabajo fuerte muchos años, entonces hay muchas papeleras, mucha conciencia y es un centro de 700 alumnos y apenas ven nada en el suelo, o sea, ya no es una opción tirar las cosas al suelo. Ellos han apostado por el modelo de quiero disfrutar mi centro educativo limpio, pero sigue habiendo la tendencia de... Se tira el suelo y luego vienen las limpiadoras o los limpiadores... O después se va a limpiar, pues claro... Sí, no es ese el sentido, los limpiadores no están para eso. O no llevar más residuos, o sea, intentar evitar, ¿no? No llevar a botella de plástico, sino tú cantimplores puedes rellenarla, por ejemplo... O el papel albal... Claro, el papel albal, en vez de envolverlo siempre, por un tupper, ¿no? Intentar... Y hay formas, hay muchas... Sí, sí, de hecho hay programas que es cero residuos. Es reducir, sí, es reducir el consumo. Bueno, y en este sentido, los padres y madres, que todo no puede recaer en los colegios, en los centros educativos, ¿no? Ni en los ayuntamientos, como decimos, en las administraciones, la familia, ¿no? El seno familiar que también tiene que educar desde pequeños en estas cuestiones. Queda todavía mucho trabajo por hacer, nos comparamos con otros países y da pena, porque un lugar como España, con tanta naturaleza, costas y que vive mucho el turismo, pues estemos todavía un poquito atrasados. Tenemos una suerte impresionante de donde vivimos y eso, que no haya desde las administraciones, familias, que no vayamos todos a una, que no nos pongamos de acuerdo, ¿no? Que es lo que a veces les pedimos a los políticos, es ponerse de acuerdo y vamos a quitar esto, ¿no? Tenemos una problemática en Puerto Santa María de residuos y dice el ayuntamiento, no, es que esto es de la actividad portuaria. Bueno, pues hablar con ellos. Entonces, las familias, yo siempre pienso que el vaso está medio lleno, ¿no? Las familias son cada vez más conscientes. Yo siempre intento ser positivo porque al final es una cuestión de actitud. Prefiero elegir que vamos por el buen camino, que vamos a mejor, a pensar que esto no tiene sentido. Entonces, te llega que las familias están comprometidas, ¿vale? Que están concienciadas, que lo quieran hacer bien, que te preguntan, oye, ¿esto dónde lo tiro? Y bueno, esa es la esperanza que tenemos, ¿no? Y luego los niños, que los niños nos dan unos mensajes muy bonitos. Y los niños sí, sí que al final nos enseñan mucho. Sí, que te diga un niño que le ha pedido a los reyes una pinza para recoger residuos, es que algo vamos haciendo bien. Qué bien. Hay muchos movimientos de voluntarios que van a las playas al margen de Zero Waste. Se está viendo también ya últimamente mucha gente que le sale del alma, ¿no? Sí. De ir a recoger, o conforman grupos para ir a recoger basuras y hacer limpiezas. Esto también hace pensar que vivimos en un lugar solidario con el medioambiente y responsable. Lo que pasa es que, claro, cuando vemos a personas que están ahí limpiando las playas, se dice, muy bien, lo limpian todo. ¿Y mañana qué? Mañana es otro día. Claro, porque está la falsa esperanza de que mañana esté limpio. Entonces, tú tienes que limpiar y ya está. No esperar nada. Por ejemplo, hemos limpiado el Cerro San Cristóbal el martes y ayer me mandan un vídeo. Ya han tirado, es que no tienes que tener esa esperanza. Yo creo que digo que la esperanza es un disfraz del ego. Entonces, bueno, hacemos nuestra parte y sin esperar nada. Sin esperar que venga mucha gente a limpiar, sin esperar que eso se mantenga limpio seis meses. Hacemos lo que podemos. Y sí, somos muchos colectivos. Somos muchos, sí. En Andalucía, Huelva, Cádiz, bueno, en España, somos muchísima gente. De hecho, hay un encuentro que hacemos nacional de gente que hace limpieza. El año pasado fue en Castro Urdial, en Cantabria, y este año toca Andalucía, y será en Huelva, ni en la Cristina. Y hay un mogollón de gente que limpia. Son más de, bueno, a nivel mundial ni te cuento. Claro, no. 20.000 personas, hay aplicaciones donde tú recoges los datos que has obtenido, para que tú, si vas a limpiar a un sitio, antes entras en la aplicación y dices, pues no voy porque ya has limpiado. O sea, que hay un movimiento grande. De hecho, final de septiembre es el campeonato del mundo. De plugin que van gente de Jerez, que el año pasado quedaron campeones del mundo. Vanessa quedó campeona. Este año va otra gente. O sea, que hay un movimiento muy bonito. De gente que cuida al medio ambiente, que siembra árboles. Sí, y no solo de, por ejemplo, yo en mi caso no de Cádiz Capital, sino que hablamos con Roche, con Tarifa. O sea, que estamos con, como toda la costa, conectados y a través de las redes, que es lo que yo manejo, hablo con muchos de ellos. Aunque yo no puedo ir a Roche, pero estamos en contacto. O sea, yo, sobre todo por la red de lo que hacemos, y Quique también lo hace, que siempre se lo agradezco, es apoyarnos mutuamente muchísimo. O sea, todo lo que él sube, yo lo comparto. Todo lo que yo subo, él me lo comparte o otros colectivos nos lo comparten. Y se están sumando ya deportistas, clubes ciclistas en Chiclana y en Puerto Real, que disfrutan de los pinares de aquí. Claro, ven basura, entonces ya están integrando. Es decir, oye, esto lo tenemos que limpiar, porque vamos, entonces hacen muchas quedadas incluso los deportistas. La gente que hace trail, dice, oye, yo disfruto en el bosque, veo que esto no lo limpia nadie, porque las administraciones no se ponen de acuerdo y dicen, mira, pues vamos a quitarlo nosotros. Además es que es verdad que te vas por lugares, por pinares, en localidades vecinas, y te encuentras a lo mejor que en una parcela que está... Y hay cosas. Hay un poco de escombro, pues aprovecha la gente y ahí tira todo. Y tira todo. Como que se forman pequeños... Percederos chiquitos. Percederos pequeñitos, eso también hay que evitarlo. Sí, hay cosas que están funcionando, que es incentivar a la gente que va a los puntos limpios. O sea, más que perseguir al que contamina la naturaleza, que es muy difícil, sí tener un registro en determinadas localidades de quien va a usar el punto limpio, luego hacerle un descuento en el impuesto a la basura, bonificar al que lo hace bien, porque sancionar al que lo hace mal es complicado. Hay pocos agentes de SEPRONA, hay localidades que tienen poca policía local, entonces perseguir al que lo hace mal es muy complicado. Pero premiar al que lo hace bien es fácil. Es cuestión de que el secretario interventor te diga, vale, pues esto lo podemos hacer. Y el que venga aquí y traiga su televisor, su frigorífico, sus escombros, después de todo el año, pues se incentiva al que lo hace bien, no es tan difícil. Las redes sociales, como decía Menchu, importantísimo. En este caso, ¿dónde podemos entrar? Instagram, Facebook... Cuéntanos para tener más información de lo que hacéis y sobre todo para participar esta tarde. Claro, pues mira, nosotros llevamos las redes de Zero Waste Cádiz, hay otros Zero Waste de San Fernando, de Chiclana, del puerto Jerez, pero nosotros llevamos el de Cádiz, que es el simbolito azul, y ahí ponemos toda la información, compartimos cosas de interés también, publicamos todas nuestras acciones, cuando quedamos, y compartimos cosas con Quique Bolsita. Y Jesús. Y Jesús, el guía. Jesús también cuida mucho, lo sufre cuando pasea por Cádiz con sus clientes, ¿no? Quiere una Cádiz limpia y Jesús ayuda muchísimo. Exacto, que perfiles que estamos ahí activos, ahora mismo entre nosotros, pues Zero Waste y que Bolsita, Jesús el guía, que queremos seguir moviéndonos. Sí, y decir también que está con nosotros Pepín, que es de la hermandad del Rocío de aquí de Cádiz, que es de las pocas hermandades que no solo no ensucian por el camino, sino que van limpiando. Qué bien. Cuando hacen el camino del Rocío en mayo, y ahora vuelven en noviembre y limpian en Doñana. O sea, la hermandad del Rocío de Cádiz yo la pongo como ejemplo, de hecho Pepín es el responsable de sostenibilidad de la hermandad, no se tira nada, se recicla, entonces yo quiero poner en valor la figura de Pepín, que es de aquí de Cádiz, que trabaja en el corte inglés, que lo conoce todo el mundo, y que hay gente que lo hace muy bien. Esa es la labor pacífica. Bueno, se nos acaba el tiempo, muchas gracias. Gracias. Y la tarde allí en la escalera de Caracol hemos quedado a las siete y media. Estaremos antes. Sí, vamos a estar antes para ir recibiendo a la gente. Eso es. Y esperamos que venga la gente. Y si no pueden venir a limpiar, porque traigan un bizcochito. Pues mira, agüita, almendad, sin ensuciar. Sí, sí, sí. Muchas gracias, enhorabuena por vuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, les dejamos con nuestro compañero Enrique Miranda, que viene con más temas de actualidad. Ahora volvemos. Continuamos con El Mirador. Han pasado unos minutos de las once. Aún tenemos un tramo de este programa por delante en directo, agotando los últimos días del mes de agosto. Ya saben, no hemos cerrado por vacaciones ni en julio ni en agosto, ni tampoco lo ha hecho una institución a la que estimamos mucho y que viene con frecuencia, siempre que es posible y factible, para compartir información muy necesaria para nuestra sociedad. Se trata de Proyecto Hombre, que han tenido a bien aceptar esta invitación para venir a hablarnos de un asunto que efectivamente, bueno, pues, causa cierta desinformación. ¿Cuál es el proceso una vez que usuarios y usuarias acuden a Proyecto Hombre para tratar cualquier tipo de trastorno? Es más, tenemos que agradecer encarecidamente la presencia de dos invitados que son un testimonio vivo de precisamente esto que estamos comentando, cómo es el proceso y cuáles son las fases del mismo. Pero antes de presentarles, Carlos de Silva, muchas gracias por estar aquí, Proyecto Hombre. Un placer, como siempre. Qué gran placer y, lo que decía, muy agradecido a ti, a la institución y a estos dos hombres que nos acompañan por estar aquí, que si te parece, bueno, les saludamos. Manuel Talla Fé y Fernando Carrasco, buenos días. Buenos días. Bienvenidos y que, en fin, creo que mejor que, no hay nadie mejor que tú, Carlos, para comentarnos, bueno, ¿cuál es su testimonio? ¿Por qué han venido hoy aquí al Mirador? Pues, mira, primero, muchas gracias por la invitación. Un placer estar contigo y en este programa. Para nosotros era importante seguir informando sobre nuestra labor y que, bueno, pues, dos personas que están haciendo el programa, Manuel Talla Fé, lo ha terminado ya, Fernando está en proceso, fueran los que hablaran un poco de su testimonio, de su vivencia. Y es importante porque una de las cosas que notamos es que cuando la gente todavía escucha hablar de Proyecto Hombre, tiene la sensación de que somos una asociación que trabajamos con el perfil antiguo que trabajábamos en los 80, cuando iniciamos nuestro trabajo. Es decir, el heroinómano, el típico yonki, que estaba en la calle, de familias desestructuradas, totalmente desestructurado también a nivel social, de salud. Y la verdad es que tiene poco que ver con el perfil que atendemos hoy. Entonces, era una forma de mostrar, no solamente nuestra labor, sino que el perfil que atendemos tiene mucho que ver, pues, desde trabajo con jóvenes y con adolescentes por temas de trastornos con el uso de las nuevas tecnologías, el tema de las adicciones con respecto a puestas deportivas, ludopatía, que está ahora mismo en boga de una forma preocupante, y luego muchísimo el tema de hachís, tema de cocaína en personas de familia aparentemente perfectamente estructuradas y que, como te digo, tiene muy poco que ver con ese perfil al que muchas veces se nos asocia. Un perfil, el de los 80, el del heroinómano, como has comentado, conocido popularmente como el yonki, que su físico efectivamente ya le delataba. Algo que no ocurre actualmente con esas personas usuarias de estos programas de Proyecto Hombre. Claro, ten en cuenta que ahora mismo, como te decía, algunas de las adiciones que más nos preocupan, porque están más en el candelero, son adiciones que no te provocan una desestructuración física aparente, al menos en los primeros años, y más sobre todo si tienen que ver, por ejemplo, con el tema de adiciones al juego, adiciones comportamentales, pues claro, tú puedes pasar perfectamente desapercibido con tu imagen de estar bien vestido, tu trabajo, tu familia, y la desestructuración viene a otros niveles, viene a nivel de autoestima, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel económico también, y esos son los primeros indicadores, pero que desde fuera seguramente, pues si no se conocen, no se notan. Fernando, Manuel, bueno, Manuel, tú que has terminado ya el programa, imagino que feliz de llegar a esta estación, ¿verdad? Muy contento y muy agradecido a Proyecto Hombre, arrepentido de no haber dado el paso antes, pero que nunca es tarde, nunca es tarde para dar el paso, y muy agradecido a Proyecto Hombre, porque ahí es donde me ha encauzado un poco mi vida. Cuando llegas a Proyecto Hombre, ¿cuánto tiempo hace, por cierto? Yo fui en el año 2022, en el año 2022 empecé yo, y terminé la alta terapéutica en enero, el día 29 de enero de este año. El 24. Ah, este. O sea que llevas ya más de seis meses con esa alta terapéutica. Y miras hacia atrás, ¿esa es la sensación que tienes de agradecimiento a Proyecto Hombre? Y, por supuesto, agradecimiento a los compañeros, que al fin y al cabo son los que te ayudan también, contándole tus problemas, y ellos son los que te ayudan con tus problemas. He agradecido a mi familia, que he tenido todos los apoyos de mi familia, y agradecido, digamos, sobre todo a los compañeros, a los terapeutas y a la familia, que sin ellos es muy complicado. Si no tienes el apoyo de tu familia o de los compañeros, uno solo es muy difícil salir a decirlo. ¿Qué te conduce a dar ese paso? Es decir, ¿voy a Proyecto Hombre? Bueno, en principio normalmente los pasos, realmente, entre comillas, son voluntarios de las personas. Siempre debería ir, siempre normalmente va empujado por algún familiar. Uno por sí solo, serán los casos, que por sí solo quiere ayudar el paso, pero, digamos, un 80% es que van influenciados por la familia, que son los que le empujan un poco a que den el paso. Una vez ya que tú estás ahí, pues ya sí te va gustando lo que tú estás viendo, el programa que estás haciendo, y te sientes cómodo, y ya sí eres tú el que quieres ir aquí, ya tú lo necesitas ir aquí a hacer el programa. Porque te estás viendo que te vas encontrando mejor, que está bien, que tú con tu familia estás trabajando mejor, que va la cosa en casa mucho mejor, y entonces ya sí va tú por ti mismo. Además, como estaba yo diciendo a Carlos, yo soy de los pesados, he llegado a dos por tres, estoy aquí, yo me voy a ir a la vuelta por ahí, aunque tenga la alta terapeuta. Bueno, tu testimonio y tu ejemplo también creo que ayuda a personas como, por ejemplo, Fernando, que estás en medio de ese proceso, ¿no? Pues sí, la verdad que ayuda, porque ves el final. Al principio, cuando llegas, llegas en un momento de desconfianza total, con la familia, la familia no confía en ti, en mi caso, por ejemplo, mi pareja tampoco, ¿entiendes? Y ver a gente, cuando llegas, ver a gente que le dan alta terapéutica, y ver que eso realmente funciona, que te están apoyando constantemente, que te dicen las verdades, porque te dicen estos comportamientos que vas a tener o estos sentimientos que vas a llegar a tener, vienen por algo, o las responsabilidades que tienes que hacer sirven para algo. El fruto de que después te den una alta terapéutica y ver a la gente, pues bien. ¿Tenéis temor a que, en fin, a que tengáis que volver otra vez, a empezar de la casilla de salida del proceso, Manuel? Bueno, vamos a ver, allí te dan las herramientas necesarias para que no tengas que volver. Pero las sustancias o las adicciones, digamos, están ahí. Una vez que tú tienes la alta, ya depende de ti. Si te vuelves a relacionar con la gente que te relacionaba antes, lo más probable es que vuelvas a tener la vida que llevabas antes. Entonces, tienes que hacer un cambio totalmente en tu vida y evitar, por ejemplo, relacionarte con este adicto, porque si no te van a arrastrar otra vez a la adicción, te pueden arrastrar, y entonces tú ya sabes lo que te conviene y lo que no te conviene. Hoy en día, lo que es sustancias y huecos, esto está a la orden del día. Y sobre todo, bueno, y las adicciones a las máquinas electrónicas, a los ordenadores, eso está a la orden del día. A las pantallas. A las pantallas, a las pantallas. Eso es. Fíjate, Carlos, que estamos con este testimonio de gran valor, ¿no? El que están compartiendo con Onda Cádiz Televisión, con nuestra audiencia, con este programa, tanto Manuel como Fernando. Se os dan caso, ¿no?, de ese recaimiento, ¿no? Personas que tienen el alta o que están en medio del proceso, ¿no? Pero eso también, con eso también contáis, ¿no? Tenéis herramientas y armas para combatirlo. Sí, es como si tú tienes, pues no lo sé, una neumonía y te dicen, tienes que dejar de fumar, tienes que tomar esta medicación, y entonces durante un tiempo se recupera, pero luego a lo mejor le empiezan a quitar importancia y decir, va, pues yo vuelvo a fumar, o... Entonces puede darse el caso y se da el caso. Nunca es partir desde cero. Para nosotros, cuando hay alguna persona, que en algunos casos se dan, de personas que vuelven a tener un tropiezo, es muy importante el notar que, por lo general, pronto se ponen en contacto con nosotros. Eso significa que ellos han entendido que, oye, el espacio que se les ha ofertado, el tratamiento que se les ha ofertado, les ha venido bien y que, oye, pues a lo mejor ha habido algo que no se ha trabajado suficientemente, y bueno, ahí estamos para retomar y procurar hacer otro pequeño paréntesis en su vida para que vuelvan a continuar de una forma normalizada en todas sus áreas. Pero sí me parece muy importante lo que ellos están comentando con respecto a la familia, porque quizá una de las cosas que nos caracteriza el Proyecto Hombra, a diferencia de otros dispositivos, dispositivos para que te ofrecen el tema de curación, en las adiciones hay muchísimos, una de las cosas que nos caracteriza a nosotros, además de ser un abordaje completo donde trabajamos no solamente dejar la sustancia, sino terapéuticamente abordar cuál es la raíz de por qué una persona ha tenido que acudir y se ha enganchado a esa sustancia o a esa actividad, es el tema también de la familia. Nosotros trabajamos en paralelo con la familia más directa, bien con la pareja, si la tienen, o bien con los padres, si viven con los padres, porque el problema de la adición afecta, como ellos bien perfectamente pueden comentar, afecta a todo el núcleo familiar más directo y muchas veces los familiares, bien sea la pareja, bien sea los padres, tampoco saben cómo actuar. Entonces nosotros apoyamos en paralelo también a esa familia y la labor que ellos hacen de acompañamiento y de crecimiento, incluso en paralelo con ellos, es muy importante. Carlos, tú llevas décadas ya en Proyecto Hombra, se puede decir, eres una persona muy experta, lo cual es un aval también para Proyecto Hombra Cádiz, sin ser egoísta, pero es verdad que tenemos la suerte aquí en la ciudad, en Segunda Aguada, edificio Hermanas Mirabal, que es donde está la sede de Proyecto Hombra, de tener profesionales de tu experiencia. Claro, estas metáforas que has comentado, como por ejemplo alguien que tiene un problema neumológico y tiene que dejar de fumar y tomar una medicación, claro, todo esto se ve muy claro, pero ¿cómo lo trasladamos a una persona que es adicta? O sea, ¿cuáles varitas mágicas no hay? ¿Qué herramientas tenéis y de lo que se pueda contar? Lo digo también, bueno, porque acerquen esta metodología a las personas que a lo mejor nos están viendo ahora mismo y que o en propias personas o en alguien del entorno pues tienen este trastorno que quieren lógicamente paliar. Yo siempre digo que nuestro tratamiento es como una especie de deporte de riesgo porque es un viaje no hacia afuera sino hacia nuestro interior y eso a veces no nos gusta, es decir, conocer nuestro interior, nuestra historia, nuestro pasado, ver dónde nos hemos podido equivocar, no siempre gusta, pero es bueno y es sanador. Entonces nosotros lo que tratamos, como te decía, es hacer un recorrido por la historia de una persona pues para ver cuáles han sido tus lagunas a nivel de comportamiento, tus lagunas a nivel de autoestima, a nivel de no haber sabido afrontar algunas situaciones y recuperar esa fortaleza que a lo mejor has perdido o no has sabido encontrar. Trabajamos mucho con la autoayuda, Manuel también lo decía, lo importante que es el trabajo entre compañeros y el apoyo que se dan y hay como tres niveles, es decir, hay un primer nivel donde trabajamos, aparte de la deshabituación y la abstinencia, que nosotros partimos ya de la abstinencia, es decir, las personas que entran en grupo ya no están consumiendo. A partir de ahí empezamos a trabajar un poquito lo más externo, todos los comportamientos que aunque se deje la sustancia o el comportamiento adictivo, hay ciertos comportamientos muy arraigados que se siguen manteniendo, el tema de no ser claro, la deshonestidad, la mentira, la ansiedad, creer las cosas enseguida, todo eso se mantiene, entonces empezamos a trabajar ese tema. Por supuesto también unas normas de protección para que no se den esas recaídas de las que tú hablabas. Cuando ya se ha conseguido un tiempo en el que uno ha conseguido un control sobre sus comportamientos, su gestión de impulsos, su programación, sus horarios, trabajamos ya en un segundo nivel un tema más de sentimientos, más en profundidad, es decir, todos esos sentimientos que uno tiene a veces muy encorados de historias que han podido pasar o sentimientos de inseguridad, de baja autoestima, lo trabajamos también muchísimo a la vez de que ya se van afrontando a situaciones de riesgo en la calle. Luego hay un tercer nivel ya que es simplemente de afrontamiento a una vida totalmente normalizada con un desapego ya paulatino del programa donde vienen solamente una vez en semana hasta que ya se produce la alta terapéutica. Viene a ser un año más o menos. Un año. Por cierto, estamos viendo los números de teléfono ahí, Carlos. Sí, estamos en el edificio Hermanas Mirabal en Segunda Aguada y bueno, tanto en ese número fijo 956-2501-53 como en el móvil 619-810571 cualquier persona que quiera una información sin ningún tipo de compromiso nos puede llamar. A veces nos llaman no solamente el propio interesado sino a lo mejor un familiar que está muy preocupado por qué hacer con su hijo, qué hacer con su pareja y bueno, pues hay unas primeras charlas de información donde sin ningún tipo de compromiso la persona puede ver cuál es nuestra propuesta. Fernando, ¿en qué lugar te encuentras de esto que está comentando Carlos? Porque te vemos a sentir con la cabeza. Sí, porque cuando hablas del segundo nivel me veo ahí. Claro, yo estoy ahora mismo en el segundo nivel. Si es cierto que el primer nivel es un nivel diferente, es como volver a empezar, empezar una vida saludable, crear unos hábitos, tener unos horarios, como ha dicho Carlos y el paso al segundo nivel es un poco chocante porque ya te vuelven a abrir las puertas, tienes ese miedo a que no estés capacitado a llevar para adelante el hecho de salir con amigos, llevar dinero, pero a la vez es bonito porque vuelves a recuperar confianza y te sientes bien. Luego tienes que ir rellenando un diario de sentimientos a diario, el cual luego lo vas compartiendo con los compañeros y demás y ves que realmente esto funciona porque lo que tienes que descubrir, como bien ha dicho Carlos, es lo que te ha llevado a tener el descontrol, a no hacer las cosas bien. Entonces, mediante herramientas que tienen ellos como sería el genograma o la anamnesis, tú vas dando información tuya que es difícil darla por normal. En tu casa, con tus familiares y eso, no vas a hablar de ese tema porque te duele, pero al hacerlo así con apoyo de familiares y apoyo de compañeros, te resulta más cómodo y descubres de dónde viene el problema. Y te descubres a ti mismo, ¿no, Manuel? También te conoces a ti mismo. Claro, sí te conoces a ti mismo. Y una herramienta muy importante que tenemos allí en el grupo son los confrontos. Los confrontos es preguntarle a la otra persona por qué hace esa situación que ha tenido una dejada de llevar o cualquier cosa que porque la ha tenido que lo confronta cuando algo lo hace mal y te tiene que contestar. Es duro, que te confronten es duro. Al principio, tú no los asimilas y el confronto es para ayudarte. Está mal interpretado, pero es para intentar ayudarte, no para, digamos, como para reñirte por lo que has hecho mal. No, no, sino para que tú te des cuenta de lo que has hecho mal y lo puedas corregir. Y lo puedas corregir y a raíz de ahí corriges comportamiento y va corriendo cosas que hacen mal porque antes a lo mejor te lo tomaban a la tremenda y todo sería un chillío. Entonces, ahí es donde te dicen párate y piensa primero las cosas antes de hacerlas y te viene muy bien. Es una herramienta muy buena para nosotros. Manuel, tú que has terminado ya el proceso, ¿hay un momento durante esos dos años con esta terapia? ¿Hay un momento que se puede considerar como un hito o es algo muy progresivo? Es decir, hay un día que tú dices espera, esto ha cambiado. No sé si... Al principio tú llegas allí y todo te suena chino. Tú allí no te enteras. Tú allí llegas y lo que te dan es una escoba y un recogedor. Si yo vengo aquí con un problema, por ejemplo, de cocaína, ¿a mí para qué me dan una escoba y un recogedor? Bueno, pues para enseñarte a cambiar tus hábitos. Hay que llevar una línea, acostumbrarte a hacer unas cosas, a poner tu horario. Al principio tú llegas y como no te enteras, a todo el mundo se le pasa por la cabeza abandonar. Pero si yo, por ejemplo, a los que vayan al programa o estén en el programa, a mí me se ha pasado por la cabeza abandonarlo y después a lo mejor en el momento, o por ejemplo porque Carlos me ha llamado la atención o Carlos Machado de grupo y dices tú, yo aquí no vengo más, las pataletas como de niño chico. Y después tú lo ves, lo analizas fríamente y digo yo, pero si es que es lo que ha intentado es ayudarme, es lo que me está ayudando para que yo no vuelva a cometer los mismos errores que cometí antes. Y entonces te dan más ganas todavía de eso. Vamos, incluso yo, yo lo he hecho de menos. Yo es que lo he hecho de menos. Un poco de masoquismo, ¿no, Carlos? Yo lo he hecho de menos. Además, yo he hecho de los pesados. Yo, cualquier lunes, cualquier jueves que tengo tiempo y digo me voy a dar la vuelta por ahí y me voy a saludar a los compañeros que ya la mayoría de los que estaban conmigo no están, quedarán dos o tres, no están. Pero me gusta, me gusta. No perder contacto. En fin. Y el punto de inflexión tú te das cuenta de esto ha llegado hasta aquí y esto es, la vida tengo que cambiarla porque por este camino no te va a morir, no va a morir a un lado. O sea, se puede decir el momento que tú ya dices esto es algo que de verdad es bueno para mí y para nada asoma por mi mente abandonar, ¿no? Ese es el momento. No, no, que va, que va, que va. Eso lo detectáis, ¿no, Carlos? También vosotros, ¿no? Como terapeutas, claro. Se nota perfectamente cuando una persona, como bien decía Manuel, muchas veces viene movido pues porque, oye, la pareja le ha puesto ya las cosas claras, los padres le han dicho esto ya no puede seguir, tenemos que tomar una decisión. Entonces, es verdad que muchas veces uno viene movido por una circunstancia externa, familiar, que te pone ya las pilas y te dices vamos a tomar una decisión si no esto no puede seguir. Pero sí que se nota el momento en el que uno descubre que todo lo que está haciendo tiene un sentido y que reconducir tu vida no es solamente dejar de jugar, dejar de consumir hachí, dejar de consumir cocaína, sino que tiene que ver con enfrentarte de forma distinta a las dificultades, mejorar en la comunicación, quererte más, ganar en autoestima. Ese es el momento en el que tú dices esta persona ya está enfilada, es decir, se está empezando a querer. Cuando venga, por ejemplo, Maribel, mi compañera que ha salido ahora en algunas imágenes, también histórica, una gran terapeuta. Cuando viene, por ejemplo, el tema de las mujeres, que ya os lo comentaré, que muchas veces vienen con problemas de una adicción, pues no sé, alcohol, a barbitúrico, cuando se dan cuenta que en la mayoría de los casos, por ejemplo, el problema es un problema de dependencia afectiva en muchísimos casos y empieza a decir yo tengo que coger el control de mi vida, yo me tengo que empezar a querer, tú dices, ya estamos en la línea. Porque es verdad que hay instrumentos y formas de trabajar que es igual para todos, pero luego sí que tenemos una línea muy individualizada, es decir, cada persona tiene su historia y cada persona tiene que hacer un abordaje muy personal a cuáles han sido sus fantasmas, sus dificultades, sus lagunas y eso es lo bonito del proceso. Nos quedamos en tiempo, Carlos, muchas gracias por este testimonio. Un placer. Y os esperamos, desde luego, próximamente aquí en Onda Cádiz Televisión en El Mirador con Maribel que vendrá a hablarnos precisamente de esas adicciones entre mujeres específicamente, por diferenciar el género en esta cosa tan particular, por supuesto que aquí somos todos iguales, pero es verdad que hay cosas muy particulares. Sí, es más difícil. Y a vosotros, Fernando y a Manuel, daros las gracias y sobre todo, de verdad, me quito el sombrero por vuestra valentía y sobre todo vuestra generosidad porque al final este testimonio va a ayudar a muchas personas. De verdad, eso es que... Yo me alegraría en ayudar a mucha gente. Pues vamos... Ese es el objetivo en realidad. Eternamente agradecido como ser humano, principalmente, al margen de profesional y de esta casa y de este programa. Muchas gracias, Manolo, algún día hablaremos de la vuelta... De carnaval, de carnaval. Y de la vuelta del yuyu, ¿eh? También, también. No puede presumir de haber salido, de haber sido componente de agrupaciones míticas de José Guerrero Roldán yuyu, que tú no vas a estar en su vuelta, pero bueno, vas a estar... Tu corazoncito va a estar con él, Claro, por supuesto. Claro que sí. Yo sé que al final salía. Bueno, esto es un paréntesis de carnavalesco que yo sé que siempre está presente entre la afición que lo vamos a hacer. Es una edición buena, ¿eh, Carlos? Sí, sí, todo lo que sea disfrutar de la vida, disfrutar con mayúsculas, eso es sanísimo. Muchas gracias, a los tres. A ti siempre, y a ellos dos. Y a vosotros dos también en particular, claro que sí. Bueno, pues hasta aquí El Mirador, nos quedamos sin tiempo, así que nada, les dejamos que sigan disfrutando con la programación de Onda Cádiz Televisión y regresamos mañana para decir adiós a esta semana desde el punto de vista laboral, aquí en esta sucesión de programas en directo desde El Mirador. Pues eso, que sean felices y nos vemos mañana. ¡Gracias!